La Guardia Civil, en el transcurso de dos operaciones, ha desmantelado dos organizaciones dedicadas al tráfico de hachís, procediendo a la detención de 16 personas y a la imputación de otras dos más. Asimismo, han sido intervenidos 4.353 kilogramos de hachís que habían sido introducidos por las costas de Málaga y Cádiz. En el transcurso de sendas operaciones se han intervenido dos embarcaciones, varios vehículos, teléfonos satélites, radares marítimos, escáner para la interceptación de frecuencias y un gran número de teléfonos móviles. Entre los detenidos hay dos miembros de la Guardia Civil que se encargaban de dar cobertura y seguridad durante el alijo de hachís. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil